Durante una semana se llevó a cabo una extensa jornada de trabajo en el Centro Morfo en Pérez Celedón, en conjunto con los promotores de vida independiente Japón, Perú y Bolivia, además de los representantes de Pontarenas, Guápiles y Cotobrus. Hubo un trabajo de planificación del próximo curso complementario al impartido en Japón sobre la vida independiente y los derechos de las personas con discapacidad que se les dará a personas de este centro y también de Sudamérica en el año 2020. Las personas que están acá presentes son personas que no han claudicado, que no han tenido los recursos que nosotros tuvimos la bendición de tener, ya sea por cuestiones políticas, ya sea por cuestiones de que el Estado mismo no tiene, tal vez las herramientas o no quieren brindar las herramientas para que ellos puedan obtener las cosas que gracias a Dios acá hemos tenido, pero yo sueño también con el día de mañana que estas personas puedan tener su centro independiente, me invitan, nada más nos invitan. Esta jornada fue promovida por Japón. El hecho que originalmente ya hemos trabajado con el grupo Morfo hace 10 años, entonces que tenemos un proyecto conjunto, el cual que construye el centro de vida independiente, quisiera referir que como ya Costa Rica cuenta con ley de autonomía, basando con esa ley que ya tiene sistema de envío despacho de personas con discapacidad. Los participantes de otros países destacaron el trabajo que se hace en Costa Rica. Presidenta fundadora de la Asociación Luchando contra la Vintimarea de Perú. ¿Qué le ha parecido este encuentro acá en el centro Morfo? ¿Por qué venir? Bueno, entre todo porque aquí Morfo es un país referente en Costa Rica que trabaja el tema del derecho a la autonomía y a la vida independiente y es un gran modelo que se quiere trabajar y replicar, sobre todo en mi país y en Latinoamérica. Nosotros desde nuestra asociación trabajamos bajo la experiencia de Japón. Vengo del Movimiento de Vida Independiente Bolivia, allá estamos creando lo que es el Centro de Vida Independiente y Libertad de mi región. ¿De cuál región? Somos de la región sur, de parte un poco del altiplano, del departamento de Potosí y ya desde el 2012 que hemos iniciado un centro de vida independiente que se llama Libertad. Soy del Movimiento de Vida Independiente de Personas con Discapacidad de Bolivia. Nosotros estamos participando aquí de este encuentro, de este taller nacional de evaluación del programa de Morfo. Ustedes conocen a Morfo porque nosotros tenemos la intención de llevar todo este trabajo que están haciendo aquí en Costa Rica, que está muy avanzado en el tema de vida independiente, a Bolivia queremos implementar algo similar allá. Hemos venido desde el corazón de Latinoamérica justamente a aprender la experiencia que ya llevan tiempo vivido los de la asociación Morfo. Me refiero a todo lo que es el programa de vida independiente. Nueva Esperanza es así la asociación a la que pertenezco. En el Centro Morfo consideran importante este tipo de actividades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!